¿Cómo va a ser el papel fundamental de la universidad en esta nueva inauguración? Bueno, yo creo que primero reiterar el agradecimiento al señor gobernador, porque sin voluntad política y capacidad de un gobierno no se pueden hacer cosas como estas, tan importantes para estas regiones del departamento del Chocó. Sobre tu pregunta, pues la universidad ha venido formando un recurso humano de alto nivel, magísteres, doctores, que tienen la capacidad técnica para gerenciar y gestionar técnicamente todo este tipo de proyectos. Ya el gobernador lo decía, nosotros siempre hemos escuchado que el Chocó es rico en recursos naturales, en biodiversidad, pero seguimos teniendo los niveles de calidad de vida más bajos de Colombia. Entonces, es a través de este tipo de proyectos de desarrollo tecnológico que generan capacidad en la dinámica productiva del departamento, que se pueden solucionar problemas de desempleo y de calidad de vida en la región. Lo otro es que estos proyectos están articulados con las comunidades, sea consejos comunitarios, cabildos indígenas y la comunidad afrodescendiente en general. Entonces, es un proyecto que esperamos tenga harto impacto social, que a través de la dinámica económica se generen excedentes para fortalecer obviamente la economía y pasar de ser una economía en clave a una economía regional integrada que genere excedentes y beneficios para los habitantes de la región. Señor rector, en el sentido de que esto ya está en pie, ¿cuándo se puede ver realmente cristalizado todo este proyecto? En tres meses, porque es que este es un proyecto que viene en un proceso. Ya está contratada la construcción de la planta de tratamiento, ya está contratado todo lo que tiene que ver con equipos, ya se han generado procesos de plantación de diferentes especies maderables. Entonces, en tres meses ya ustedes pueden ver productos sobre esta dinámica, este centro de investigación y transformación de la madera.